Y hoy, en el estudio, nos acompaña Domenico Delolio, nos traerá toda la información más oscura de Hollywood y lo someteremos al polígrafo ¿Ah? ¿Cómo que no hay polígrafo? Que se gastaron todo el dinero en el cargador que yo pedí de mi rasuradora ¿Cómo que lo que tengo aquí en la oreja no es un piñanillo? Ustedes saben que yo soy actor y, bueno, en una de estas conocí a Johnny Depp Bueno, realmente ustedes no saben que yo soy actor, se lo tengo que decir porque yo no tengo ningún material que me respalde mi carrera ¿Ah? ¿Qué tengo que hablar de Johnny Depp? Lo que le tengo que decir de Johnny Depp va mucho más allá de las denuncias que tiene él actualmente. Lo que le voy a decir de Johnny Depp es muy aterrador. Puede cambiar el curso de la vida. Johnny Depp no es Johnny Depp Johnny Depp no existe Johnny Depp es asiático. Johnny Depp es mujer ¿Vieron por qué era importante el polígrafo? ¿No pueden seguir trayendo más locos aquí al estudio? Ah, que tenemos un video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!